Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha sido participativa de los cambios de nuestra sociedad. Con sus más de 100.000 egresados, se ha consolidado como la universidad preferida por los estudiantes chilenos. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí, surgen nuestros programas de pregrado, posgrado, de educación continua y de internacionalización, los que responden a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. Aportar a través de la ciencia a resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad, es parte de nuestro ADN. Tanto así, que nos convertimos en la primera universidad privada en Chile en acreditar su área de investigación. Y hoy, somos una de las únicas cuatro universidades chilenas tresantes en el prestigioso ranking de Shanghái. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente con agencias de reconocido prestigio. Y cuenta hoy con seis años de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, siendo parte del selecto grupo ubicado en el nivel de excelencia en todas las áreas de acreditación. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán, brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes. Desde la excelencia académica, proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, a una infraestructura de primer nivel y equipamiento de punta, innovando y utilizando lo mejor de la tecnología para formar a nuestros estudiantes. Y si bien la calidad de su formación es su principal tarea, también lo es educar, para formar profesionales íntegros que se comprometan con la sociedad en la que están inmersos. Hoy UNAP es reconocida como la universidad más sustentable de Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education y es sede en Chile de Pacto Global de Naciones Unidas. Este compromiso de ir más allá y de ser un aporte a la sociedad, llevó a la universidad, hace ya 14 años, a crear el Diploma de Habilidades Laborales, un proyecto pionero a nivel universitario que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Así también, pensando en el deporte como una herramienta de formación integral, nos transformamos en la universidad número uno para deportistas en el país y la primera en contar con un Instituto del Deporte y Bienestar. Con el objetivo de proyectar nuestra misión y sello de Universidad Inclusiva y Diversa, durante 2022, UNAP se suma a la lista de prestigiosas universidades en Chile y el mundo que tiene su propio Fondo de Reserva Patrimonial, el cual invertirá sus retornos en becas para estudiantes y proyectos de investigación aplicada y emprendimiento de su comunidad. La capacidad de transformar vidas y realidades ha sido nuestro motor y hoy, más de 30 años después, es la misma que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio, profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Ello. Hola, buenas noches a todos. Gusto en saludarlos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, les quiero dar la más bienvenida al webinar Rehabilitación Quinésica post-reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Visión desde el ejercicio terapéutico, agentes físicos y terapia manual ortopédica en el manejo de la inhibición muscular artrogénica y rigidez articular. Mi nombre es Claudio Uchamorro. Yo soy director del Magister de Rehabilitación Músculoesquelética y también director del Magister en Terapia Aunal Ortopédica de la Universidad Andrés Bello. Y hoy día contamos con la grata presencia de nuestros colegas Liliana Rosso Ramírez. Liliana, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Claudio. Hola, Liliana es colega, es terapeuta ocupacional, terapeuta manual, es Magister en Terapia Aunal Ortopédica, certificada en la Universidad de St. Augustine y es docente del Magister de Terapia Manual Ortopédica desde hace bastante tiempo y actualmente también participa con nosotros en el Magister en Rehabilitación Músculoesquelética. Y también damos la bienvenida al colega Hernán de la Barra Ortiz. Hernán, buenas noches. Gusto en saludarte. Hola, buenas noches, Claudio. Buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña hoy día. Muy contento de estar acá en este webinar del Área Músculoesquelética. Hernán es también participante del Magister en Rehabilitación Músculoesquelética. Él es director del Diplomado de Agentes Físicos de la Universidad. Y la idea es que podamos tener una presentación donde exista una visión integrada del manejo en etapas inicial del ligamento grusado anterior, sobre todo considerando las condiciones de inhibición muscular artrogénica y rigidez articular. Bueno, vamos a comenzar entonces. Nosotros en general siempre nos fijamos en las lesiones de ligamento grusado anterior, al igual que en otras patologías de rodilla y de otras articulaciones en el área músculoesquelético. Habitualmente la estructura de base, en este caso en la rodilla, pero las condiciones de dolor, de inflamación, de desapareciación, muchas veces generan una importante disrupción a nivel sensorial que genera también una alteración en la descarga desde la corteza motora primaria y también bastantes adaptaciones a nivel de la corteza somatosensorial primaria, premotora, etc. Por ende, el enfocarse no solamente a nivel periférico, sino a nivel central, es algo que debemos considerar. En el caso específico de las lesiones de ligamento grusado anterior, podemos ver que hay ciertas áreas de la corteza que se encuentran con mayor representatividad en sujetos con lesiones de ligamento grusado anterior. Por ejemplo, existe una mayor activación a nivel del girus temporal posterior inferior, que se refiere principalmente al campo visual. También existe mayor activación a nivel del área somatosensorial secundaria, que es el área social dolor. Y también existe mayor representatividad a nivel de la corteza premotora. Y esta mayor representatividad a nivel de la corteza premotora se da en gran parte debido al déficit de las aferencias que llegan hacia la corteza somatosensorial primaria. Y el cerebro, obviamente, al tener menor noción de la posición articular y de cambios, por ejemplo, en la aceleración, su respuesta natural es aumentar todo lo que es el mecanismo anticipatorio. Y esta mayor activación va muy asociada a lo que son, por ejemplo, los mecanismos de co-contracción, que ocurren muchas veces en la movilidad y en actividades de la vida diaria. En cambio, en sujetos que no tienen patología, nos vemos mayor activación, por ejemplo, a nivel talámico, a nivel cerebelar, a nivel, por supuesto, del área somatosensorial primaria, porque tiene una descarga aferente normal. Y estas alteraciones que ocurren post lesión de ligamento cruzado anterior y que se mantienen una vez producida la reconstrucción y, por ende, hay que considerarlos en la rehabilitación, en mayor o menor medida ocurre irritabilidad. La irritabilidad se entiende como un dolor exacerbado, no asociado a la patología o al estadio en que se encuentra. Habitualmente, el paciente que presenta irritabilidad presenta dolor en todo el rango del movimiento, no solamente al final de este. Y normalmente es un paciente que es bastante difícil de poder manejar mediante mecanismos tradicionales. La rigidez, por supuesto, puede producirse a nivel periférico, pero también la causa puede ser a nivel central. Por ejemplo, dada por la co-contracción. En este caso, cuando nosotros movilizamos al paciente, el paciente genera como resistencia tanto a la flexión como a la extensión durante todo el recorrido de flexo-extensión. Existe déficit de extensión, que cuesta bastante recuperar muchas veces, atrofia del cuádriceps, fatigabilidad, aumento de volumen de rodilla, déficit del control isométrico local, pérdida en el control postural tanto estático como dinámico y pobres resultados a nivel isocinético. Muchas veces van asociados por algunos cambios conductuales, o bien los cambios conductuales que existan pueden favorecer estas deficiencias que acabamos de mencionar. Entre estas destaca el catastrofismo, la ansiedad, hipervigilancia, aprehensión, distrés psicológico, miedo, entre otras. Y por ende, es importante que dentro del programa de rehabilitación, si no es bien el foco de la presentación, consideremos, cierto, algunos aspectos conductuales que tengan nuestros pacientes para poderlos asistir, o bien derivar a profesionales que puedan ayudar desde ese punto de vista a nuestra rehabilitación. ¿Por qué se produce la inhibición muscular artrogénica? La inhibición muscular artrogénica se produce principalmente, cierto, va asociada a una disminución en la descarga desde los mecanoreceptores. Y esta descarga de los mecanoreceptores se da principalmente, cierto, producto obviamente de la rotura del ligamento cruzado anterior que va asociada, por supuesto, a la rotura de sus mecanoreceptores. Y hay algunos factores a nivel periférico que aumentan esa inhibición de la descarga aferente, como son principalmente, por ejemplo, el aumento del dolor o el aumento de volumen. Alteraciones a nivel de la excitabilidad de la respuesta refleja integrada a nivel medular también es una de las razones por la cual se produce la inhibición muscular artrogénica. Y las alteraciones en la actividad cortical que acabamos de analizar también, en forma evidente, dificultan la descarga motora desde la corteza. Así, por ejemplo, alteraciones conductuales, mayor activación de la corteza premotora y disminución en la descarga aferente que llega hacia la corteza somatosensorial primaria, disminuye la descarga aferente hacia la corteza motora primaria. Y también aumenta su umbral de descarga y como resultado específico, cierto, es una disminución de la descarga hacia nivel periférico. Y no estamos hablando de una atrofia propiamente tal del músculo, sino estamos hablando de una pérdida de señal, cierto, que afecta principalmente a la musculatura del cuádriceps, que es el principal estabilizador de la articulación de la rodilla. La inhibición muscular artrogénica empieza a ocurrir prácticamente inmediatamente post lesión. Y existen diferentes autores que publican valores que pueden variar un poco, pero hay una tendencia de estar todos de acuerdo, cierto, que aparece a las primeras horas pero en condiciones de normalidad ya cerca de los tres meses ese déficit debiese estar más o menos entre un 20% y un 30% en la fuerza isométrica máxima. Sin embargo, este se mantiene por bastantes meses, pudiendo llegar incluso hasta los 18% y según algunos autores 33 meses. Ahí podemos ver, por ejemplo, que la inhibición muscular artrogénica tiende en la mayoría de los sujetos a ir mejorando progresivamente hacia los tres meses. Pero hay una cantidad de sujetos no menor que no responde frente a esta normalidad y esa inhibición muscular artrogénica se perpetúa en el tiempo. Y este tipo de pacientes son pacientes un poco como afásicos en el sentido de que no responden a las fases tradicionales de los programas de rehabilitación kinésica. A este tipo de pacientes, cierto, con inhibición muscular artrogénica que se mantiene en forma evidente, van asociados ciertos déficits que son importantes de considerar. Por ejemplo, una limitación en el rango activo de la extensión, claudicaciones en la marcha, atrofia, obviamente, de cuádriceps. Y estas tres disfunciones van muy asociadas a patrones de movimiento que son deficientes claudicaciones como mencionamos, cierto, e hiperactividad de estabilizadores secundarios de rodilla. Como por ejemplo, puede ser el tensor de la fascia lata o bien el autor largo al momento de realizar la flexión de cadera. Las alteraciones de los patrones de movimiento y también la hiperactividad de los motores primarios generan un mayor estrés intraarticular dentro de la articulación de la rodilla. Y ese mayor estrés puede generar compromiso a nivel capsular, inflamación y por ende reducir la descarga aferente hacia la corteza y favorecer por ende la inhibición muscular estrogénica. Por eso es muy importante que mientras los pacientes tengan esta sintomatología tratemos de no rehabilitar al paciente en forma tradicional con los mecanismos clásicos de fortalecimiento buscando principalmente no generar traslación anterior de la tibia y mantener por ejemplo los patrones de movimiento porque la hiperactividad de los estabilizadores secundarios tienden a generar ese aumento del estrés y perpetuar ya sea las condiciones de rigidez e inhibición muscular. Clínicamente ¿cómo se ve la inhibición muscular estrogénica? No existe cierto un consenso absoluto de cómo poderla cuantificar pero sí hay algunos aspectos clínicos que son importantes de considerar. Primero por ejemplo al realizar por ejemplo una prueba de contracción isométrica en supino poderse fijar si la contracción es más bien glútea o de cuádriceps compararla con la contralateral si tiende a ser glútea estimular o solicitar por ejemplo puede ser con la mano bajo la rodilla que la activación sea principalmente cierto de cuádriceps pero muchas veces a pesar que se le solicita la conciencia esa no se logre la activación de los bastos debe ser simultánea y debe ser visible al realizar la contracción isométrica también debiésemos ver un ascenso de la patela y no debiésemos encontrar una laguna en extensión activa pacientes con inhibición muscular artrogénica avanzada ustedes por ejemplo pueden incluso realizar pasivamente la extensión pero al solicitar la que el paciente la realiza en forma activa mantiene esa laguna de extensión y finalmente fatigabilidad muscular es otra manifestación clínica evidente con la presencia de fasciculación al paciente por ejemplo se le puede pedir el straight leg raising que es la flexión de cadera con extensión de rodilla y el paciente con inhibición va a presentar ya sea fasciculaciones o bien algún patrón de movimiento alterado los más comunes ciertos son la flexión de la abducción de cadera al realizar la flexión de cadera por predominio de la activación del tensor de la fascia lata o bien abducción de cadera al realizar la flexión de cadera por predominio y la doctor lar y un tercer mecanismo muy habitual es que el paciente realice flexión de rodilla al realizar la flexión de cadera de tal forma de darle alguna ventaja mecánica al cuadriceps sacar la desaposición de acortamiento y permitir de ahí cierto que pueda generar un torque mayor las propuestas cuando vemos esa sintomatología que es bastante típica en gran cantidad de pacientes cierto tiene que ser un poco diferente como mencionábamos al abordaje tradicional una de las propuestas es el entrenamiento de la extremidad contralateral y hay varios autores cierto que publican que hasta un 20% de mejoría puede experimentarse en la fuerza isométrica máxima del cuadriceps al realizar el entrenamiento de la contralateral hoy día cada vez existe más evidencia que la mayor adquisición de fuerza isométrica máxima se alcanza al trabajar excéntricamente la musculatura cierto contralateral estas acciones exmusculares excéntricas tienden a desarrollar entre un 30 y un 50% mayor carga mecánica en comparación a las concéntricas permite reclutar selectivamente mayores unidades motoras tipo 2 rápida y aumentar la actividad cortical a nivel de la corteza motora de acuerdo entonces habitualmente cierto es una opción para poder comenzar activar contralateralmente el cuádriceps como muchos de ustedes también saben cierto existe una corriente bastante significativa que es ha ido aumentando en forma progresiva el aporte o la sugerencia de la incorporación de la imaginería motora graduada el entrenamiento motor graduado cierto busca ir avanzando secuencialmente con entrenamientos de percepción de la lateralidad imaginería motora explícita y entrenamiento en terapia espejo la percepción de la lateralidad busca cierto principalmente la discriminación derecha izquierda y la imaginería motora explícita la observación e imaginación de secuencias de movimientos externos así por ejemplo existen diferentes tipos de aplicaciones que muchas veces se usan donde el paciente tiene que reconocer cierto la lateralidad frente a diferentes tipos de imágenes la imaginería motora externa por ejemplo se puede visualizar entrenamientos externos entrenamientos por otro tipo de sujetos que puedan ver cómo se realiza la contracción en la extremidad que está comprometida esto cierto está bastante demostrado que facilita la estimulación de neuronas espejo y por ende esa mayor facilitación aumenta la activación de la corteza motora primaria favoreciendo la descarga hacia sobre todo el cuádriceps que se encuentra bastante ahí tiene etapas un poquito más avanzadas cierto se puede trabajar cierto todo lo que es el concepto de visualización y feedback visual a través de la terapia espejo los efectos de la de la imaginería motora están bastante reconocidos cierto y sea hay bastantes publicaciones que apoyan que la fuerza isométrica máxima del cuádriceps aumenta cierto con el entrenamiento y la imaginería motora respecto a un grupo control aunque no existe tanta claridad respecto a si disminuye o no el dolor el entrenamiento isométrico cierto sobre todo inicialmente con un objetivo de feedback visual es una alternativa que habitualmente consideramos lo ideal cierto es favorecer la conciencia del movimiento idealmente que el entrenamiento favorezca la isometría que logre mantener por una determinada cantidad de segundos cierto la contracción y que no vaya asociada a alteraciones del patrón de movimiento ni fasciculación en vez de ir aumentando progresivamente la carga lo ideal es que en etapas iniciales principalmente tratemos de mejorar esa capacidad isométrica de mantener la contracción el entrenamiento isométrico cierto ha demostrado un alivio del dolor inmediato muchas publicaciones cierto refieren más o menos de 45 minutos lo que permite hacer algún tipo cierto de entrenamiento en ese tiempo y también ha logrado aumentar la fuerza isométrica máxima por lo tanto cierto el entrenamiento isométrico cierto sin generar tensión en el injerto y que no favorezca la condición de irritabilidad en caso que el paciente la padezca también es una opción para trabajar la inhibición muscular artrogénica respecto a la rigidez la rigidez es una es un mecanismo digamos que la articulación en un inicio lo agradece porque genera ciertos beneficios a corto plazo disminuye cierto las fuerzas de sisaya y disminuye la la tensión a nivel del injerto y a nivel articular pero a medida que el paciente se va recuperando y va evolucionando en el tiempo no necesariamente tiene que existir una mejoría paralela de la rigidez y de hecho la rigidez se mantiene muchas veces y en muchos pacientes por bastante más tiempo del habitual en este tipo de pacientes también son pacientes un poco más afásicos y no porque lleven por ejemplo seis u ocho semanas de rehabilitación ya no debe ser un tema a considerar la rigidez y lo ideal cierto es que se sigan entrenando para recuperar los RAN el tema de la rigidez es complejo porque la rigidez genera exceso de estrés siempre en las mismas zonas del cartílago articular disminuye la variabilidad motora que ocurre y por ende genera un estrés constante dentro de esta articulación que favorece las restricciones a nivel del patrón capsular dolor y aumento de volumen que como mencionamos también favorece la inhibición muscular artrogénica para ver el rol del ejercicio terapéutico en la rigidez articular es relevante cierto que podamos discriminar si la razón de la rigidez es el dolor cierto que habitualmente aparece un enfil al final que es un enfil vacío pero con el rango de movimiento que habitualmente es indoloro o bien puede darse por una causa de aumento de volumen que genera mayor presión al final del movimiento lo que le hace doloroso con un enfilma fin blando o por ejemplo una restricción que se vea por un patrón capsular que afecte tanto la flexión como la extensión y como mencionamos muchas veces la rigidez articular no es a nivel periférico sino es a nivel central cierto en esos casos cierto la rigidez va asociada a irritabilidad y muchas veces mecanismos de co-contracción el ligamento cruzado anterior en condiciones normales soporta tensiones de alrededor de 2500 newtons si se reemplaza por una rotura por ejemplo del tercio medio del tendón patelar con la técnica del hueso tendón hueso cierto si uno estirara pasivamente llegaría hasta prácticamente 3500 newtons la reconstrucción mediante el semitendinoso brasilis soporta tensiones aún mayores hasta 4000 newtons cuando nosotros estamos con el postoperado inmediato lógicamente cierto nos encontramos frente a una fase de necrosis avascular y angiogénesis que tiende a durar más o menos entre 4 a 6 semanas y antes de la sexta semana lo ideal es que la tensión que se genere sobre el injerto no supere el 15% de la fuerza isométrica máxima esto cierto se traduce en que idealmente por supuesto no supere los 400 newtons de tensión las tensiones superiores repetitivas en el tiempo cierto favorecen la elongación y tienden a desplazar esta curva tensión de formación hacia la derecha dejando una especie de ligamento distendido este aumento de estrés por supuesto se puede ocurrir si nosotros fortalecemos la musculatura del cuádriceps sin respetar cierto los niveles de tensión que este produce ya sea cierto controlando la traslación anterior de la tibia rotaciones y el valgo de rodilla si nosotros tenemos ya un paciente que ha recuperado la rigidez y la inhibición muscular estrogénica es importante que consideremos no superar este 15% entonces la pregunta que cae un poco de cajón es que qué actividades caen dentro de ese 15% la marcha si se hace sin claudicación genera más menos 300 newtons de tensión por lo que se puede iniciar cierto en forma precoz y según tolerancia marcha con claudicación por supuesto genera mucho más fuerza de 16 y aumenta esa tensión las escaleras generan una tensión que también es menor al 400 newtons por lo tanto también se puede incorporar prontamente si es que el patrón de movimiento es adecuado respecto a las movilizaciones las movilizaciones pasivas generan solamente 100 newtons de tensión por lo cual pueden iniciarse de forma inmediata la movilización activa cierto realizarla en el caso cierto que el movimiento pasivo y activo sea más o menos similar si el pasivo tiende a ser mayor evidentemente mayor que el activo lo ideal es que el movimiento sea más bien pasivo y controlando el patrón de movimiento más o menos al tercer mes recién el injerto soporta más o menos el 50% de su tensión máxima por lo que habiendo clínicamente estando adecuado el paciente cierto se podrían empezar actividades como trote y fortalecimiento en rangos completos por lo tanto desde el punto de vista del rango del movimiento cuando nosotros hablamos cierto sobre el rol del ejercicio terapéutico lo más importante es que podamos determinar mediante la evaluación cuál es la limitación cierto del rango del movimiento qué es lo que nos está limitando el rango si es que la razón es la irritabilidad la movilización pasiva aunque sea pasiva va a aumentar aún más la irritabilidad por lo tanto hay que buscar probablemente ciertas estrategias para ir disminuyendo esa irritabilidad más que ir aumentando el rango de movimiento en sí aportes por ejemplo a nivel de la sinubitis cierto lo vamos a poder ver con los agentes físicos también y con el uso de las terapias manuales al igual que la retracción escapsular si hay compromisos biofaciales o musculares hay que irlos evaluando cierto y si vemos que existe el acortamiento muscular o la restricción biofacial es una alteración o una causa evidente del rango por supuesto utilizar nuestras técnicas kinésicas que vamos a ir viendo a continuación en el webinar para poderlas incorporar siempre recordar en todo caso que lo ideal es que todo nuestro diseño tanto de activación muscular como evaluación del rango movimiento sea con patrones de movimiento adecuados y que la fuerza isométrica máxima del cuádriceps sobre todo en etapas iniciales no supere ese 15% que está recomendado vamos a ver ahora en la segunda parte de la de la exposición el aporte de los agentes físicos para el manejo de la inhibición muscular artrogénica y la rigidez así que Hernán dejo yo de compartir y te cedo la palabra bien muchas gracias Claudio se escucha bien si perfecto perfecto vamos a hacer acá la proyección de la pantalla ya se alcanza a ver eso si Hernán perfecto perfecto gracias bueno primero que todo nuevamente muy agradecido de estar acá con ustedes este día lunes en este horario tenemos una muy buena audiencia y bueno eso me deja bastante contento porque la verdad hablar en este pequeño ratito de todas las intervenciones que se podrían hacer en el contexto de la rehabilitación de una reconstrucción de ligamento cruzado anterior bueno bajo diferentes miradas podríamos estar hablando bastante rato y la presentación en el caso de agentes físicos yo la quise centrar básicamente en lo que es la estimulación neuromuscular a través de corrientes eléctricas lo que nosotros vamos a entender como NMS ya ahora para comenzar brevemente describir algún tipo de terminología que existe en electroterapia probablemente ustedes están familiarizados con más de alguna de ellas que es la TENS que es la estimulación con electroterapia transcutánea sensitiva la PENS que se ha puesto bastante de moda en el último tiempo que es la estimulación percutánea que se hace habitualmente con agujas de acupuntura está la NMS que es la estimulación eléctrica neuromuscular y ojo con esto porque cuando hablamos de la NMS nosotros a través de la corriente eléctrica lo que vamos a querer hacer es estimular básicamente a las motoneuronas que controlan ciertos músculos para de esa manera generar una contracción del músculo a diferencia de lo que la gente cree que estamos estimulando directamente a la musculatura a la fibra muscular no es así estamos estimulando a las motoneuronas después aparece otro concepto que es el MES y el MES es el concepto donde finalmente se trata se rehabilita personas con condiciones neurológicas donde en este caso la estimulación eléctrica ahora sí va a ir directamente al músculo y aparece el FES o el FNMS que faltó agregar ahí que es utilizar esta electroestimulación con un propósito funcional ya sea en personas sin condición neurológica lo que sería un FNMS o finalmente en personas con alguna condición neurológica lo que sería un FES ahora las corrientes que se utilizan habitualmente en el campo de la rehabilitación para el entrenamiento de NMES son básicamente la corriente bifásica pulsada que ustedes llaman TENS o EMS y fundamentalmente las corrientes de media frecuencia donde podemos destacar las rusas las interferenciales las promovuladas y sobre todo estas corrientes que acá en Chile no son tan populares si en Brasil o en otras latitudes del mundo que son las corrientes australianas que están entrando con bastante fuerza ya hace hace algunos años ahora algo importante para entender como estábamos explicando que queremos estimular a las motoneuronas es que existen tres tipos de motoneuronas o llamadas unidades motoras que son las tipo 1 las lentas las tipo 2 que son las regularmente fatigables y las tipo 3 que son muy fatigables todas estas motoneuronas se encuentran en el hasta anterior de la médula y se encargan de la inervación de diferentes tipos de fibras musculares ahora algo interesante es que en las contracciones que nosotros realizamos en el diario ya sea ante tareas que no exigen demasiado esfuerzo o aquellas que si son un poquito más exigentes para nosotros las motoneuronas o las unidades motoras se reclutan de acuerdo al principio del tamaño propuesto por el doctor Elwood Henneman ¿qué significa esto del principio del tamaño? que creo que lo tengo explicado en una gráfica más adelante pero lo voy a adelantar enseguida significa que siempre parten reclutándose aquellas unidades motoras que son de diámetro más pequeño en este caso las tipo S que son más chiquititas y a medida de que la tarea exige mucho más esfuerzo empiezan a sumarse las FR y después las FF ¿se entiende? entonces probablemente una persona más sedentaria se encuentra haciendo todos sus quehaceres de la vida diaria con el trabajo de las unidades motoras tipo 1 pero si esa persona empieza a entrenar y sobre todo si se trata de un entrenamiento ya de tipo más anaeródico ya más con cargas probablemente vamos a trabajar vamos a ir sumando en el platón de reclutamiento aquellas unidades motoras que son más rápidas y vamos a llegar finalmente a las tipo 3 que serían las que trabajan en movimientos ya más explosivos y que requieren gran cantidad de fuerza ¿ya? otra cosa es el radioinervación radioinervación está definido como la cantidad de fibras musculares que cada una de esas motoneuronas o unidades motoras inerva entonces la relación de radioinervación de las unidades motoras que son más rápidas las F FR o FF es menor es decir por cada motoneurona tengo menos cantidad de fibras musculares que controlo mientras que el radioinervación en las tipo 1 es bastante mayor una motoneurona controla muchas fibras musculares y eso la hace menos específica ahí tenemos las clásicas tablas de las fibras musculares yo no voy a entrar mucho detalle en este tema porque probablemente la mayoría ya lo maneja pero aquí aparece sí las motoneuronas o unidades motoras las tipo S destacar que controlan a las fibras musculares tipo 1 y las F controlan a las fibras musculares tipo 2A 2B o 2X según sea la clasificación y sabemos finalmente para qué trabaja cada una de estas fibras musculares las blancas básicamente tienen que ver un metabolismo más anaeróbico tienen que ver con la fuerza la explosión la hipertrofia son fibras musculares que se fatigan rápido y finalmente la capilaridad la cantidad de mitocondrias es baja y todo lo contrario pasa con la fibra roja bien acá aparece el principio del tamaño del señor Helwood Henneman y acá lo que estamos viendo es justamente la cantidad de de motoneuronas que se van a ir reclutando a medida de o porcentaje de motoneuronas que se van a ir reclutando conforme la actividad requiere mayor exigencia entonces tenemos por ejemplo acá el estar de pie el caminar el correr galopar o saltar entonces cuando esa actividad motora requiere mucho más exigencia física empezamos a trabajar de aquellas unidades motoras más pequeñas y vamos sumando las otras y otra cosa interesante este concepto del reclutamiento asincrónico vamos a pensar que estas son todas unidades motoras de un grupo por ejemplo las de tipo las de tipo S las lentas entonces a medida que tú empiezas a hacer una actividad una tarea descarga la motoneurona uno de tipo S si la tarea va siendo un poquito más exigente se empieza a sumar una segunda unidad motora tipo S si es un poquito más compleja se va a sumar una tercera y así a medida que la fuerza se va requiriendo en mayor cuantía vamos sumando dentro de un mismo pool dentro de un mismo grupo más unidades motora ¿de acuerdo? y a medida que la tarea desciende o cesa el reclutamiento de reclutamiento de la unidad motora sigue el mismo patrón es decir la primera motoneurona en reclutarse es la última en desreclutarse eso es lo que ocurre en las contracciones que son voluntarias ahora resumen de la contracción voluntaria entonces la unidad motora se van a reclutar según el principio del tamaño ese es el orden SFRFF segundo el reclutamiento de reclutamiento es asincrónico y esto genera un mecanismo protector que hace que las fatigas finalmente tarden a aparecer y estas son las frecuencias de descarga aproximada del trabajo las contracciones que son voluntarias ahora otro aspecto importante desde el punto de vista fisiológico es que los primeros cambios de fuerza muscular no tienen que ver con cambios estructurales sino que tienen que ver con un cambio más a nivel neurofisiológico a nivel neural entonces a corto plazo la fuerza muscular está determinada por dos grandes características primero el pool de reclutamiento o esto quiere decir la cantidad de reclutamiento de unidades motoras yo voy a generar mucho más fuerza si soy capaz en un pequeño tiempo de reclutar más unidades motoras para poder hacer esa tarea y por otra parte la codificación de frecuencia que tiene que ver con la tasa de descarga es decir si yo tengo mis motoneuronas que van a disparar mucho más rápido significa que voy a estar generando más potenciales de acción a nivel de la placa motor y por lo tanto más más contracción muscular en ese tiempo en el caso de todo lo que tiene que ver con las contracciones musculares sobre todo en fuerza tenemos que pensar que cuando nosotros desarrollamos fuerza o muchas muchas personas lo denominan tensión la tasa de descarga de las motoneuronas tiende a ser mayor más rápida y eso va a generar lo que nosotros conocemos fisiológicamente como un tétanos ¿se entiende? entonces para yo poder poder levantar algo sobre todo que tiene una magnitud elevada de carga necesito que las motoneuronas disparen de forma constante ¿para qué? para generar una contracción tetánica una gran tensión en ese instante y de esa manera poder generar el levantamiento entonces ¿por qué quiero explicar esto? porque cuando nosotros trabajamos con electroestimulación necesitamos generar tetanización de los músculos por ahí se ven se ven en la televisión algunos dispositivos eléctricos que sirven para comillas hacer un entrenamiento y uno de que esto genera sacudidas musculares aisladas la verdad que eso no va a tener un propósito demasiado importante quizás podría generar un aumento de la circulación más que todo pero una contracción muscular para que genere finalmente fuerza tensión necesita un estímulo tetánico y aquí a grosso modo quiero comentarles que en electroestimulación uno cuenta con rangos de frecuencias que son útiles para poder generar esta tetanización e incluso rangos de frecuencias que van a ser apropiados para estimular una u otro tipo de motoneurona según la necesidad se los comento esto que es interesante muchas veces a mí me va a tocar una persona que está operada o posoperada de una reconstrucción de ligamento cruzado probablemente para poder hacer aquellas actividades de fuerza que son digamos mucho más funcionales o más exigentes van a pasar al menos unas buenas semanas pero si yo manejo los conceptos de electroestimulación puedo ser capaz de empezar a entrenar aquellas motoneuronas que se van a reclutar por la ley o el principio del tamaño con mi entrenamiento clásico de forma mucho más tardía mucho más tempranamente y vamos a ver algunos trabajos bien interesantes que han demostrado que el trabajo con electroestimulación en este tipo de condiciones es un aliado fundamental ¿qué pasa con la contracción inducida eléctricamente? las unidades motoras no se van a reclutar respetando este principio del tamaño ¿ya? y esto es bien interesante yo siempre le comento a mis estudiantes uno viene a ser como un titiritero ¿en qué sentido? que uno programa el equipo y va a ser capaz de forma selectiva de determinar si quiere que se activen más las unidades motoras rápidas o las lentas o incluso ambas dos el reclutamiento y el desreclutamiento es sincrónico ¿qué quiere decir eso? que cuando venga el estímulo eléctrico no va a haber esta situación de que una motoneurona primero descarga de base y se van sumando otras sino que acá es como un todo o nada es decir todas las motoneuronas de un grupo o de ambos grupos dependiendo de los parámetros van a reclutar simultáneamente por eso la estimulación eléctrica genera normalmente en los trabajos un torque mucho más importante la tetanización va a depender de la frecuencia de trabajo de la corriente pero esto es interesante la fatiga aparece más tempranamente porque como uno está activando todo el sistema neuromuscular no quedan estas motoneuronas digamos vacantes o listas para poder compensar cualquier tema de fatiga a nivel neurofisiológico otra cosa importante cuando uno entrena con electroestimulación es el utilizar los trenes muchas veces lo llaman estos programas sobrecorrientes y esto aparece en los equipos con las famosas rampas los tiempos de mantención de de la contracción rampa de descenso e intervalo y lo que esta este tren asemeja es finalmente la contracción muscular fisiológica es decir la rampa viene a ser la fase de ascenso la concéntrica la mantención viene a ser la fase de isometría la rampa de descenso el trabajo excéntrico que yo puedo darle al músculo y el intervalo va a ser la pausa de la repetición antes de la siguiente contracción y si yo sé programar bien esto puedo privilegiar un trabajo más concéntrico más isométrico más excéntrico en diferentes momentos en diferentes etapas del proceso de rehabilitación aquí de forma muy general algunos trabajos esto es una revisión sistemática que en el fondo bueno revisa la efectividad en el fortalecimiento del cuádriceps luego de la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior una revisión sistemática si no me equivoco el año 2017 es una revisión que finalmente consideró 11 trabajos para la síntesis cualitativa descriptivo y cuantitativa para el metaanálisis 6 trabajos ahí se ven todos los trabajos los 11 y las características en general del tratamiento eran estimulación neuromuscular mal tratamiento estándar de fisioterapia y lo compararon con controles que tenían tratamientos estándar en general y las variables de medición o resultado primario eran en general diferentes tipos de fuerza isométrica isocinética que fueron comparados en este gráfico de bosque pero a través de medias estandarizadas es decir agrupamos todos los resultados de estos outcomes y la media estandarizada finalmente como no son comparables muchos de estos instrumentos se lleva a una distribución normalizada a los datos y de esa manera se pueden comparar y obtenemos que hay un 0.73 esto es el tamaño del efecto que es estadísticamente significativo en favor del entrenamiento de NMS con la aplicación de fisioterapia estándar es decir la suma de NMS marca diferencias en relación a trabajar de forma clásica acá aparece otro trabajo estos son unos italianos Luciana La Banca que acá mencionan el incorporar el electroestimulación sobre el movimiento después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior acá ellos trabajaron en un ensayo clínico randomizado en tres grupos un grupo que trabajaron con electroestimulación e hicieron un entrenamiento también con este ejercicio que es el sit to stand y de stand to sit que finalmente son sentadillas entrenamiento con sentadillas otro grupo que recibió solamente el entrenamiento con sentadillas y uno que no recibió ninguna de estas dos intervenciones ahora cabe destacar que los tres grupos trabajaron o recibieron agentes físicos y tratamientos convencionales que eran para paliar el dolor control del edema y otros aspectos y acá tenemos los grupos 16, 17, 17 y en la imagen que sigue aparecen los resultados sin entrar a latearlos mucho con esto pero quiero que se fijen que las barras negras corresponden al entrenamiento con electroestimulación y el ejercicio de sit to stand y stand to sit que tiene que tiene el grupo el grupo experimental acá se comparó los picos de fuerza con carga de peso durante la contracción voluntaria isométrica en diferentes ángulos y a diferentes días post tratamiento el segundo gráfico está representando la simetría el índice de simetría de extremidad inferior que finalmente es cuánta la diferencia de fuerza que puede existir entre los entre las extremidades la que está operada y la que no está operada y el mismo índice de simetría y esto con contracción voluntaria máxima y vemos que cosa que siempre el trabajo con electroestimulación salvo acá en el día 60 aparece un poquito más bajo pero la verdad que siempre se me estuvo disparando en relación al resto de los otros tratamientos un poco más de trabajo no más solamente para destacar aquí yo marqué las conclusiones para por un tema perdón del tiempo acá utilizamos la electroestimulación y acá hicieron biopsias incluso a nivel de las fibras musculares después de la lesión del ligamento cruzado anterior otro trabajo que comparó las corrientes de media frecuencia y la estimulación del recto femoral que es uno de los músculos más importantes de cuádriceps y vemos en las conclusiones que la estimulación temprana puede generar modificaciones adaptaciones tanto en el tamaño y la contractilidad celular del músculo después de esta lesión de cruzado anterior o por ejemplo acá que las corrientes de media frecuencia pueden mejorar finalmente la función y el rango de movimiento en las personas que tienen una lesión de ligamento cruzado anterior la verdad la verdad la evidencia es bastante podría yo estar acá presentándole muchos artículos estos son 2020 hay uno este otro es 2022 entonces acá quizá el tema es el siguiente mucha gente reniega el tema de los agentes físicos y la verdad que caemos en el error a veces de programar los equipos sin manejar mucho los parámetros pero si uno entiende bien esto esta neurofisiología entiende lo que explica el profesor Claudio de la inhibición muscular artogénica y que finalmente el control motor descendente está afectado desde la corteza hacia la motoneurona y de la motoneurona en el músculo nosotros con esta herramienta tenemos ya una chance de poder estimular al menos periféricamente todas esas conexiones neuronales que son interesantes de recobrar ahora siempre todos los trabajos recomiendan que el NM sea sumado al trabajo en el fondo activo normalmente los mejores resultados se consiguen cuando se combina el agente físico que en este caso la electroestimulación con el ejercicio terapéutico y eso versus el tratamiento tradicional o ejercicio tradicional es mucho mejor la combinación acá les preparé un pequeño video de algunas cosas que en el fondo hago aquí en mi consulta se escucha bien ¿cierto? ¿sí? Sí Hernán perfecto ya vale voy a poner el video permiso bien este es el equipo de corrientes de la empresa este es el equipo que vamos a ver anteriormente cómo funciona alguno de los parámetros acá tenemos primero el modo que hay tres opciones por ciego o constance que va a ser una aplicación de la corriente tres el equipo es el equipo del evento va a ser mantenido todo eso se ocupa fuerte cuando uno trabaja con la corriente australiana para nacer pero luego tenemos cada cinturón que recibe pues el tema es que todos los canales van a gestionar a tanto tiempo que se han activado y recibe ellos que los canales van a ir a ser rápido que va a ser primero la adhesión de canal uno tres y después el canal tres cuatro otra parte es la frecuencia de Rafa de Rafa y con esto vamos a ver el tipo de puentes que vamos a ver en este artículo tenemos 23 que va a ser el acceso la manjeción excesiva y el tiempo de tratamiento y eso va a ir determinado en la parte de la que va a ser estimulando de un cercano escurso tenemos una respuesta contadora que puede ser como ya me ha dicho que puede ser dos o cuatro pero para el fin de que yo estoy buscando los principales bien y bueno chau y ¡Suscríbete! 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 Vamos a continuar con la visión desde la terapia manual ortopédica con la profesora Liliana Rosso. Lili, bienvenida. Si quieres ahí puedes ir proyectando el PPT. Ahí se ve perfecto. ¿Se ve la imagen? Sí, se ve la imagen. Sí, ahí lo podemos dejar nomás en modo de presentación y queda perfecto. Sí, ahí estamos. Perfecto. Ok, buenas noches. Gracias Claudio. Primero, pues agradecer la instancia de poder compartir un poco la visión desde la terapia manual ortopédica. Tres puntos a considerar dentro de este enfoque de la rehabilitación en el ligamento cruzado anterior. La inhibición muscular artrogénica, por supuesto, que hemos tocado el tema en este webinar. Segundo, nuestra rigidez articular que está presente frecuentemente en este proceso posoperatorio. Y por último, todo el concepto de las disfunciones sensoriomotrices o disonancias cognitivas que complican bastante el control motor y la función proprioceptiva y que tienen tendencia de quedarse pegadas en el largo plazo. En una revisión de las guías actuales, localizan a la rigidez articular dentro del 6 al 38% de la frecuencia en estos pacientes y de estar presente va a influir de manera negativa en la recuperación tanto de la fuerza muscular como de la función del control motor y de estas disonancias cognitivas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué factores influyen dentro de esta rigidez? Primero, por supuesto, de manera secundaria, la inmovilización prolongada relacionada a la literatura más de tres semanas que no se haya acompañado de algo de movilidad activa o pasiva puede ser un factor que contribuya de manera interesante. Asimismo, como presencia de hematoma, sinovitis intraarticulares, presencia de sangrado intraarticular importante tanto en el intraoperatorio como en la fase posoperatoria, la asociación dentro del mismo proceso de reparación del ligamento cruzado anterior, que se asocia también a reparación de otras estructuras como, por ejemplo, frecuentemente de reparaciones de ligamento colateral medial o de menisco, también aumentan la incidencia y la posibilidad de presentar un poco de rigidez en el posoperatorio en un 23% más. Presencia de sangrado en la zona dadora de los isquiotibiales en aquellos posoperatorios de injerto autólogo. Principalmente, tener en cuenta longitudes musculares previas, por supuesto, y comportamientos, todo lo que Claudio nos hablaba del comportamiento aprendido hacia el dolor y todo lo que es la moderación y el control de dolor a nivel central influyen muchísimo. Próximo. Retomando entonces un poco lo que nos dice Meyer, él nos dice que en sus estudios propios revelan que un estado de irritación preoperatoria, una limitación en la movilidad preoperatoria y o un dolor excesivo preoperatorio, pueden aumentar de manera muy significativa el riesgo de desarrollar una artrofibrosis si esta articulación de rodilla está irritada. Por ende, este comportamiento dice que se puede perpetuar en el posoperatorio. No existe un tiempo exacto que recomienda la literatura que sea ideal para generar este proceso de la cirugía desde el tiempo de la lesión del ligamento, pero lo que sí nos dice que entrar a corregir o a reparar este ligamento cruzado anterior en fases iniciales y muy recientes inflamadas del proceso de la rotura está asociado a una posible rigidez articular. Asimismo, también más allá de 6 a 8 semanas desde el proceso de la rotura, también es excesivo tiempo y está asociado a cuadros de rigidez articular. ¿Cómo se produce este cuadro de capsulitis adhesiva articular y rigidez? Como les dije al inicio, la literatura es variable, pero va desde el 4 hasta el 38%, que no es infrecuente y se caracteriza por un aumento en la proliferación celular, la síntesis y la deposición de proteínas de esta matriz extracelular, principalmente de colágeno 1 y colágeno 3, en donde se acompaña de fibronectina y proteoglicanos, genera una intensa reacción de cicatrización excesiva y esto desemboca en cuadros de fibrosis tisular y cambios en la rigidez relativa articular. ¿Cómo podemos nosotros saber que estamos ante un cuadro de rigidez en nuestros pacientes? Varias clasificaciones tenemos. La más conocida es la de Chelborg, que a nivel global nos habla de una pérdida de la extensión de por lo menos 15 grados y él estratifica esta rigidez en cuatro tipos. Un grado 1, en donde solamente está comprometido la extensión en menos de 10 grados, pero tenemos una flexión todavía completa. El tipo 2, hablamos de que tenemos más restricción de 10 grados en la extensión con una flexión todavía completa, por ende aquí el paciente todavía no entra en un cuadro de patrón capsular. El tipo 3, ya tenemos el patrón capsular completo donde se afectan los dos planos de movimiento articular de este complejo de la rodilla, en donde el tipo 3 habla de mayor compromiso de 19 grados hacia la extensión y de la flexión de más de 25 grados. Y el tipo 4, que ya nos dice Chelborg, que es una rigidez extrema, que va acompañado con más de 30 grados de limitación en la flexión y con una limitación de mayor a 10 grados en la extensión, pero con una patela adherida ínfera. Eso significa que tenemos una patela inferior que le cuesta, ¿cierto?, deslizarse hacia superior y esto va a complicar todavía más la ejecución normal del patrón de la extensión de la rodilla como tal. Otros autores nos hablan como piso, cómo definen la rigidez en la articulación de la rodilla. Aquí tenemos ya un compromiso de los dos movimientos, tanto flexión como extensión, en donde nos dicen que es una rodilla que no llega a 90 grados de flexión y que tiene un compromiso de más de 10 grados de extensión limitado. Chelborg lo compara, por supuesto, con la rodilla contralateral, y la evidencia nos dice que las mujeres dos y media veces son más propensas a generar cuadros de rigidez y que en el 50% de los pacientes operados esta rigidez se instala desde el primer mes posoperatorio. Por lo tanto, atentos a todos estos síntomas. ¿Qué podemos hacer ante esto? Claramente hay que identificar cuál es el mecanismo mediador de la rigidez. Si estamos ante un cuadro local, prioritariamente, con cambios en el landfill intraarticular de la artroquinemática, o también tenemos un proceso de rigidez que está siendo moderado y permaneció por el dolor mismo, en donde, como nos lo dijo Claudio, hay mecanismos centrales que van a generar cambios en esta rigidez relativa. Por lo tanto, trabajar la rigidez desde los puntos de vista locales, pero también considerar todas estas esferas que, desde la parte central a la periferia, están moderando y manteniendo estos cuadros de rigidez. Recomendamos, entonces, liberar precozmente la articulación patelofemoral, intervenir, ojalá, dentro de la primera semana posoperatoria, principalmente para recuperar el movimiento componente de la patela, especialmente hacia el deslizamiento superior, que es el que está cierto en el contexto de la extensión de la rodilla. Entonces, nos dicen las publicaciones, estas de 2023, nuestra guía a Aspetar, que si mantenemos una patela libre, estamos bajando el porcentaje de la frecuencia hacia la rigidez de un 35% a un 8%. Por lo tanto, movilizaciones precoces a ese nivel. Considerar también que la articulación tibiofemoral debemos apuntarle a, en la segunda semana, lograr un rango de extensión cero y una flexión de 90 grados es signo de buen pronóstico sobre la rigidez, así como desarrollar todas las estrategias que podamos lograr para movilizar este líquido intraarticular o de fusión, probablemente con estímulos sobre la cápsula articular, distracciones en la fase inicial, en posiciones de reposo, para poder ir en contra de este patrón capsular en las dos direcciones, y pasar de una rigidez que ojalá no sea más de tipo 1, como nos habla Sherwood. Por supuesto, tratar de restablecer toda la artroquinemática del movimiento componente en todos los deslizamientos, pero ir al ritmo de la cicatrización del injerto, ¿cierto?, y conectar aquellos deslizamientos con activaciones cognitivas, musculares, que van en la línea de nuestras desfunciones sensoriomotrices. Por lo tanto, desde el rango inicial, combinar la actividad pasiva con la activa en la medida que vayamos con todos los síntomas clínicos de nuestro diagnóstico, del dolor, rigidez y cicatrización, y, por supuesto, de la inhibición muscular artrogénica. Trabajar toda la liberación de los tejidos blandos, especialmente los infrapatelares, ya que frecuentemente tenemos este síndrome de contractura infrapatelar en donde el tendón patelar y la grasa jofa en las fases iniciales empiezan a ser una fase prodromal inflamatoria caracterizada entonces por edema en la zona infrapatelar, déficit en la extensión de la rodilla, rangos dolorosos, una sensibilidad exquisita sobre el tendón patelar que si la dejamos seguir su curso va a generar finalmente una adherencia y una fibrosis a nivel inferior de la zona que puede cursar con cambios en la rigidez, en la tensión del mismo tendón patelar. Y si el tendón patelar no permite el ascenso, tampoco tenemos buena función a nivel de cuádriceps para el mecanismo extensor de la rodilla. Calvo nos habla de que una patela que no se mueve en su artroquinemática normal induce a la disminución de la contracción cuadricipital y a un menor ascenso activo rotuliano. Por ende, déficit de fuerza, déficit de control y más inhibición muscular artrogénica. Identificar los patrones compensatorios del reclutamiento muscular anormal, evaluar el tendón de la fascia lata, las estrategias del SOAS, de los gemelos en carga dinámica excéntrica y por supuesto concéntrica, qué está pasando con el glúteo para reemplazar esta función, como nos decía Claudio, de la falta de la eficiencia de contracción del cuádriceps y por dónde el paciente está generando compensaciones para mejorar un poco toda la línea del control motor y de los patrones de activación. Otro aspecto relevante también es en la línea de las técnicas miofaciales, porque junto con la inhibición muscular artrogénica tenemos alterado el trofismo. Entonces, flexibilizar cuádriceps, vándilo tibial y isquiotibiales es bastante recomendable, todo en referente al balance, la longitud muscular, para generar la mejor posición de carga a nivel de la rehabilitación de nuestro paciente. La relación de la rigidez y las disfunciones sensoriomotrices es una relación directa. Por lo tanto, si una articulación no se mueve, tampoco el reclutamiento es adecuado y la percepción del movimiento tampoco lo es. Así que, desde este contexto, empezar a tratar nuestro control motor o estas disonancias cognitivas que son persistentes en el largo plazo, como nos lo dicen todos los autores y que varios de esos ya los hemos conversado un poco en este webinar, de tal manera que pensemos en generar un ejercicio que use la acción, cognición y percepción para usar, por ejemplo, la asociación de dos contextos en el mismo ejercicio o más. Ejercicios con un propósito, correlacionar un ejercicio de rango, por ejemplo, con reclutamiento muscular. Un ejercicio de rango con el patrón completo. Por ejemplo, pensar en requerimientos funcionales más que en un rango de movimiento. Eso nos permite involucrarnos un poco más con el concepto global de la función completa, inclusive de la extremidad inferior. Por ejemplo, sentido de reposicionamiento articular con reclutamiento muscular. Y dentro de este contexto, nuestra rehabilitación cognitiva, deberíamos diseñar estrategias que usen mecanismos visuales, vestibulares o matosensoriales para poder mejorar esta interocepción alterada, que es lo que nos dice Walton y Elliot, que es la desintegración sensoriomotora, que es básicamente inclusive que se mantiene después de que el rango de movimiento está ya recuperado, después de que inclusive la fuerza ha recuperado en un gran porcentaje, la propriocepción no es adecuada. Preocuparnos muchísimo a este nivel. Chilate en el 2022 nos habla de este cambio que se produce en las potenciales de acción y en los umbrales de reclutamiento en nuestras disfunciones sensoriomotrices, en donde hay disminución en el potencial de acción y en el umbral de reclutamiento, más bajo para cuádriceps, pero ojo, más alto para isquiotibiales. Y nosotros tenemos mucho la tendencia en pensar únicamente cruzado anterior cuádriceps y definitivamente también tenemos una contraparte que altera el balance, altera el patrón de descarga, de reclutamiento, de la ejecución de movimiento. Él nos dice en su publicación que los déficits de la unidad motora de la musculatura del muslo persisten en todas las fases de rehabilitación del ligamento cruzado anterior, incluso después de volver al deporte. Estas características de cambio de las unidades motoras se mantuvieron distintas hasta 12 meses después de rehabilitar, después de la cirugía. Por lo tanto, ¿cierto? Controlar a nuestro paciente en el sentido del control motor es fundamental. La relación de la rigidez y la fuerza muscular también tenemos que enfocarla directamente, ya que, por ejemplo, en esta publicación del 2021, Estefano Nucho nos dice, hay disminución en el posoperatorio del ligamento de cruzado anterior de los patrones de descarga del vasto medial y del vasto lateral en un 22%. Asimismo, también reporta una disminución de la fuerza isométrica voluntaria máxima hasta de un 28%. En ese sentido, si relacionamos el requerimiento de la movilidad y de la rigidez con la fuerza muscular, podemos trabajar técnicas de terapia manual ortopédica denominadas técnicas de reposicionamiento articular activo, donde vamos a trabajar movilidad con sentido de reposicionamiento articular y actividades isométricas y ejercicio cognitivo funcional, trabajando muy en la línea de la alteración del control motor. Por lo tanto, si pensamos, como nos dice Yonishi, también en relación a la evidencia, usted debe combinar múltiples intervenciones, ya que, por ejemplo, en la vía de la inhibición muscular artrogénica y también de la rigidez mediada a nivel central, viene por múltiples factores neurales. Por lo tanto, usted en tratamiento combine múltiples intervenciones dirigidas a distintas vías neuronales para lograr un objetivo terapéutico integral. Trabaja estrategias centrales y periféricas con distintas modalidades de ejercicio cognitivo y, por supuesto, imaginería motora. Ocupe herramientas diferentes, como por ejemplo biofeedback, pantallas, ecografías que nos permitan al paciente aterrizar la conciencia y poder cambiar la acción, asociar una contracción muscular con un sentido de rango articular como tal. En conclusión, vamos a hablar que es fundamental trabajar múltiples enfoques y pensar en cuál es aquel mediador de la rigidez, trabajarlos todos. Intervenga todos los tejidos. Pensar más en función que en un rango articular. Tenga en cuenta los factores de riesgo. Si nosotros conocemos que es un paciente que cumple con ciertos factores de riesgo que nos habla de la evidencia, por supuesto vamos a estar un paso más adelante de la rigidez. Movilice precozmente la articulación. Ojalá que el paciente pueda hacer algo durante la primera semana posoperatoria, ya que nos dicen que esta rigidez se instala dentro del primer mes posoperatorio y dentro de un 50% en las primeras dos semanas arrancan estos cuadros de rigidez y contractura. Y por supuesto, hay que seguir al paciente en el largo plazo, en el contexto de las disfunciones cognitivas, de las disfunciones de control motor, de las disfunciones proprioceptivas, para poder corregir estos patrones compensatorios que el paciente aprende, ya sea por dolor, ¿cierto? O ya sea por otros factores que están mediando en el proceso. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Y nos quedan unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. No sé si se les puede activar para que los podamos escuchar, o a lo mejor el chat se puede activar para poderlos escuchar. Claudio, chat activado y micrófono también, por si acaso. Y listo. Entonces, si hay alguna pregunta que quieran compartir. Lili, por mientras, una consulta. Desde el punto de vista, por ejemplo, si hay una restricción en la extensión, ¿sigue siendo totalmente contraindicado, por ejemplo, la movilización, la traslación anterior de la tibia para mejorar la extensión, sigue generando demasiada tensión en el injerto, o se puede hacer a lo mejor en una posición de luz, PAC, o qué nos puedes contar más o menos al respecto? Sí, definitivamente, bueno, fases iniciales de cicatrización del injerto, técnicas de terapia manual de rango 3-4 no están recomendadas, porque sí generan tensión en el injerto, pero sí se pueden realizar, por supuesto, distracciones y rangos pequeños a nivel, digamos, de estas 3-4 primeras semanas. Si estamos en problemas, ya ante una rigidez establecida, evidentemente esperar al menos 5 semanas de cicatrización mínima de injerto para trabajar técnicas de extensión pasiva con rangos de alta velocidad, por ejemplo, o rangos extremos de manipulación artroquinimática. Pero obviamente muchas otras cosas, como vimos, podemos ir trabajando para ir normalizando, ¿cierto?, de a poco todo este rango. ¿Sí? ¿Apareciendo alguna pregunta por ahí? Sí, yo aquí tengo una pregunta que aparece en el chat y es en relación al magíster de músculo esquelético. ¿Quieren conocer un poco detalles? Dice aquí Diego. Si les puedes contar algo acerca de la información. El magíster de rehabilitación musculoesquelética comienza en la última semana de agosto. Tiene una modalidad que es semipresencial. Tienen algunos módulos que son virtuales con presencia de videoconferencias y otros módulos que son mixtos con una parte teórica mediante videoconferencias y otra parte práctica que es presencial en la universidad. está enfocado exclusivamente para quinesiólogos. Por lo tanto, está dividido con una, por ejemplo, todo lo que es evaluación e intervención en columna y extremidades. Todos los módulos tienen un abordaje y va a venir algún médico especialista para ver todo lo que es el manejo quirúrgico de las principales patologías y las consideraciones médicas y también el manejo quinésico tanto en la evaluación como intervención en las principales patologías tanto de columna como de extremidades. Tiene una visión bien interesante porque más encima va a estar incorporado va a haber bastante actividad en laboratorio por entonces van a ir a ver al laboratorio por ejemplo cómo es la activación electromiográfica hay diferentes tipos de ejercicios que habitualmente hacemos en la quine para que podamos ir analizando las progresiones patrones de movimiento adecuados, etc. y el aporte de agentes físicos de terapia manual y el ejercicio terapéutico tanto en columna como en extremidades. Finalmente también tiene el apoyo de terapeutas ocupacionales un radiólogo que nos va a enseñar a ver todo lo que son las principales imágenes digamos de las principales patologías y un psicólogo que nos va a enseñar también a cómo evaluar a lo mejor ciertos signos como de catastrofismo ansiedad que vimos que también influían bastante así que está bastante interesante y en la página web de la universidad pueden ir buscando mayores detalles. Parece que aparecieron más preguntas ¿Qué opinan del clásico ejercicio de contracción isométrica de cuadriceps en las primeras cuatro o cinco semanas? Hay estudios que afirman que ese ejercicio provoca riesgo de la laxitud ligamentosa debido a que a pesar de parecer inocuo genera una alta tensión y traslación anterior de la tibia. Yo diría que en el fondo del ejercicio si es contracción isométrica por supuesto la contracción isométrica se puede realizar en diferentes posiciones por lo tanto si la contracción isométrica es por ejemplo 90, 70, 60 grados yo creo que no hay ningún problema si la contracción isométrica es en cero grado y la contracción isométrica no genera tensión del cuadriceps es decir solamente uno genera la presión pero sin una carga externa entonces la traslación anterior de la tibia que se genera es bastante baja y ayuda bastante a normalizar la laguna en extensión pero por el contrario si le agregamos alguna carga externa entonces si bastante se nos dispara la tensión a la cual sometemos al injerto en esa posición De acuerdo En cuanto a la traslación anterior de la tibia que movimiento ejercicio lo acentuaría bueno siguen siendo en general bastante acuerdo bastante en la literatura cierto que son los últimos 40 grados cercanos a la extensión sobre todo cierto en cadena abierta la cadena abierta la cadena cerrada genera bastante más coactivación del isquiotirial lo que genera bastante control de la traslación anterior de la tibia e incluso se puede activar se puede realizar en los rangos finales de extensión para alcanzar esa laguna en extensión pero la cadena abierta en cuanto a los tiempos varían los protocolos pero hay gente que sugiere que no antes de los dos meses y medio se estén trabajando la cadena abierta siempre y cuando el patrón de movimiento sea adecuado y por supuesto no existan estos signos de inhibición que estuvimos hablando Nicolás pregunta cuál es su opinión personal sobre el uso de protocolo para pacientes pos operados del ligamento cruzado anterior algo que quieran agregar Hernán Lili sobre esa pregunta perdón más que el protocolo yo quisiera hacer una intervención porque me parece bien interesante lo que menciona la profesora Liliana del tema de la movilidad patelofemoral sin duda sin duda es una articulación que no está directamente damnificada en teoría como la la fémur tibial por lo tanto la movilidad de patela temprana va a ser fundamental para los movimientos de flexo extensión que tenga la rodilla sean cadenas cinemáticas cerradas que es como vamos a trabajar para después pasar obviamente una abierta uno de los grandes problemas también que mencionó la profesora es el dolor de la zona dadora ya cuando se trata sobre todo de injertos que tienen que ver con hueso tendón hueso donde hay una adherencia una fibrosis del punto de la sutura hacia los tejidos que están más abajo es decir el ligamento patelar va a ser uno de los que se va a tender a la extensión porque ese tejido conectivo no se está movilizando de la manera que corresponde por lo tanto hay algunas técnicas que por lo menos aparte de la movilización patelar me dan bastante buenos resultados es las técnicas de electrólisis percutánea con aguja para hacer una destrucción digamos de toda esa fibrosis que se encuentra bajo el punto de incisión de este injerto y como perdón no perdón ante interrumpo pero en relación a eso Hernán cuando a partir de cuando recomiendas tú la electrólisis percutánea la recomiendo en ese contexto sobre la zona ahora del injerto porque lo que tú dices efectivamente es un factor de rigidez que está descrito en la clínica pero también en la literatura a partir de cuando uno lo podría número uno criterio que la persona el paciente te refiere dolor cuando realiza la extensión segundo criterio déficit de la extensión activa de rodillas ya estamos hablando menos 15 grados menos 20 grados ya todas esas cosas se están transformando en un evento de rigidez si tercero movilidad de flexión menor a 90 grados entonces todo eso muchas veces tiene que ver con el edema y con la adherencia y el dolor de la sonadora si pero mi pregunta Hernán es a partir de cuánto tiempo después de la cirugía tú puedes hacer una electrólisis mira podrías hacerlo perfectamente dos semanas tres semanas no hay ningún problema porque la aplicación si pensamos este va a ser el tendón yo no me voy a meter a la articulación yo voy a estar debajo del punto donde se está produciendo la adherencia por lo tanto lo voy a hacer de forma muy muy cautelosa con una aguja de acupuntura buscando que a través del efecto de las corrientes galvánicas se provoque hay una destrucción de ese tejido fibrótico nada más que eso pero lo tengo que acompañar por supuesto a la movilidad patelar junto con el siguiendo con el trabajo activo de la musculatura así que podría ser la forma temprana no hay problema y respecto a lo que comentaba Nicolás sobre el sobre el uso del protocolo yo creo que efectivamente las guías clínicas del ligamento cruzado anterior se han ido desarrollando bastante en el último tiempo son absolutamente por supuesto de gran aporte pero hay que considerar que hay cierto tipo de pacientes que no responden como al protocolo estándar yo creo que eso es lo más complicado entonces de repente hay ciertas manifestaciones clínicas como varias de las que mencionamos inhibición muscular irritabilidad te fijas rigidez que se mantenga por bastante tiempo que lógicamente nos hace salirnos del protocolo del protocolo específico por lo tanto yo creo que sirve como guía pero por supuesto los pacientes todos tienen evoluciones diferentes los tipos de injertos también son diferentes así que creo que son una referencia pero hay claramente hay algún tipo de pacientes que como los denominamos un poco como afásicos que van en contra como de las fases tradicional por lo menos de los tiempos tradicionales de ir implementando las progresiones claro Lili preguntan alguna consideración específica en la hiperlaxitud en la hiperlaxitud en cuando están digamos pegados del ligamento cruzado anterior sí claro que sí más allá de que sea el ligamento que va a estar hiperlaxo que no lo es porque es un injerto nuevo hay que considerar el contexto ligamentoso de los ligamentos colaterales mediales y laterales para la función de la estabilidad troquinemática dentro de esto pues considerar evidentemente cómo movilizamos y cuándo movilizamos que esté realmente necesario y hasta dónde está el tope porque hay lo que va a haber en una variabilidad de la longitud ligamentosa en relación al injerto nuevo y al contexto por ejemplo lateral y medial y retinacular entonces trabajar mucho en la función más bien proprioceptiva de activación muscular y por supuesto de rango pero sin evitar rangos extremos que no existe ese tope de protección claro yo creo que ese paciente hiperlaxo en el fondo puede ser un paciente hipermóvil en el fondo cierto que uno le hace a lo mejor la prueba de cajón y va a seguir con cuadros de rigidez pero si va a tener una disfunción proprioceptiva de base preoperatoria que es el contexto que uno ve en todos estos hiperlaxos hipermóviles que generan un montón de movimientos para buscar posiciones de estabilidad entonces obvio no todos los pacientes como dices tú calzan pero por lo general esos pacientes no cursan mucho con cambios de rigidez o de probabilidad si tienen generan menos rigidez a lo mejor ser menos agresivos cierto del paciente hiperlaxo en general tiende a lo mejor a recuperar antes la movilidad y considerar que el paciente hiperlaxo independiente que después siga siendo un poco hiperlaxo puede ser un paciente hipermóvil en el fondo tú le vas al cajón anterior y sigue con mayor traslación anterior de la tibia pero lo importante es que no sea inestable o sea que tenga un buen control neuromuscular y esa traslación anterior de la tibia sea controlada cierto en las actividades funcionales que realiza hay una pregunta compresarlo desde el punto de vista de las estrategias pero más que mirar solo la traslación anterior es cómo puedo yo controlar ese movimiento con estrategias en cadera cierto en rodilla en tobillo para que el gesto como tal sea estable más allá del concepto de la estabilidad intrínseca local cierto de la rigidez flexibilidad intrínseca articular el concepto de la estabilidad del segmento que es lo que uno busca en los pacientes que tienen estos componentes globales de hiperlaxitud de hipermovilidad y por el tiempo vamos a las últimas dos preguntas una es de vamos a fusionar una de 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 Charles y de Rodolfo ellos preguntan si nosotros usamos imaginería motora independiente que no exista inhibición muscular etrogénica y si qué opinamos por ejemplo sobre la sobre el uso de elementos ortésicos que pregunta Charles también que que podríamos decir respecto a eso la imaginería motora y de repente el uso de 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 elementos ortopédicos o sea yo podría comentar más allá de los elementos ortopédicos si imaginería motora definitivamente independiente de que tengamos un alto o bajo componente de inhibición muscular artrogénica nos ayuda muchísimo en el contexto proprioceptivo y en función cognitiva y en fases tempranas usando muchas herramientas visuales vestibulares para hablar de coordinación de estabilidad biofeedback en ese sentido inclusive más allá de ortesis por ejemplo taping taping en dirección de la contracción en direcciones contrarias comandos verbales cierto en este contexto hay todo un manejo de control motor actual de distintas corrientes que nos habla de el uso de imaginería motora imaginería visual comandos tactiles o sea todas las herramientas buscar el músculo que vea la dirección de la contracción que lo relacione con un movimiento definitivamente siempre sí siempre perfecto y finalmente Juan pregunta a Hernán la corriente o si genera menos fatiga muscular debido a la duración de su ráfaga o de otro parámetro perdón quiero contestar también respecto a la imaginería cortito muy cortito sí yo creo que es fundamental la incorporación de trabajo de imaginería motora yo utilizo bastante la estimulación con biofeedback y también me gusta mucho trabajar con estas teorías de las cadenas cruzadas donde por ejemplo la inervación muscular del cuádriceps por ejemplo la extremidad derecha tiene una conexión directa con los isquios del lado contralateral entonces tú puedes estar haciendo ejercicio de forma cruzada trabajando isquio contralateral para de esa manera favorecer los circuitos medulares que potencian la actividad de ese de ese cuádriceps que está inhibido así también otros músculos que dependen de ese nivel digamos miotómico por ejemplo ahí yo mostré un ejercicio lo estaba haciendo con eléctro pero lo podríamos hacer de forma activa también aductores que derivan del E3 también mismo nivel medular entonces hay otra estrategia bien interesante y también el biofeedback otra otra herramienta acá les voy a compartir una última publicación mía donde aparece un resumen del biofeedback de rehabilitación musculoesquelética básicamente orientado para el dolor y el aumento de fuerza y van a encontrar varios trabajos interesantes la revisión del 2022 donde aparece rehabilitación de menisco ligamento cruzado anterior para que por favor puedan revisar ese documento y respecto a las corrientes la pregunta era que si generaban mayor fatigabilidad mira en general te puedo comentar esto en cuanto a la NMS tú tienes una amplia gama de corrientes las que generan mayor torque mayor fuerza son las corrientes de baja frecuencia por ejemplo la corriente bifásica pulsada y vas a ver tú que los centros de entrenamiento de electroestimulación por ejemplo se han hecho muy populares en el último tiempo lamentablemente no siempre supervisados por kinesiólogo pero bueno ahí utilizan ese tipo de corrientes porque han visto que la ganancia de fuerza es más rápida con ellas si nos vamos al campo de la media frecuencia efectivamente las corrientes ausi que se extrapolan de las rusas y las interferenciales han demostrado ser corrientes que generan un buen torque muscular pero al mismo tiempo que suelen ser más cómodas que las de baja entonces hoy en día se está privilegiando ocupar esas corrientes ahora eso no quita que si uno entiende bien estos conceptos pueda trabajar con corrientes rusas o incluso con interferenciales la que usted quiera pero lo interesante es entender la programación de los parámetros y que no caigamos por favor en apretar un botón y colocar los electromas encima en cadena abierta y que trabaje sobre la persona eso es aberrante muchas gracias totalmente de acuerdo perfecto vamos cerrando ahí con la reflexión de María Gabriela que dice en el hospital del trabajador tiene muy buen protocolo de la OSA pero claramente hay que adaptarlo a cada paciente los tiempos varían en cada uno correcto bueno muchas gracias a todos Lili Hernán también gracias por la participación a todos los los colegas gracias por el tiempo y les mandamos un cordial saludo a cada uno que estén muy bien todos y nos vemos en una siguiente oportunidad cordial saludo chau chau muchas gracias a todos gracias por la atención gracias 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 gracias